Alberto Guede es el titular del Instituto Cultural de la Municipalidad de Coronel Suárez y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muchas gracias por esta nota. Un cariño grande a toda la ciudad de La Plata. Bueno, muchísimas gracias a usted por atendernos. Queríamos conocer, digamos, cómo comenzó esta idea, cuál fue la génesis y cómo se fue desarrollando para llegar finalmente a decidir la suspensión del certamen de belleza. Bueno, esto viene de hace dos meses cuando presenté una propuesta al Ejecutivo previo mensaje y comunicación al servicio de violencia local, ya que considero que la belleza no es un hecho objetivable, por lo tanto calificarla y organizar un escenario de competencias es una situación de por sí discriminatoria y violenta que justamente transgrede la Ley 26.485 de violencia de género, ya que está incluida dentro de lo que comúnmente llamamos violencia simbólica, es una cosificación de la mujer. Entonces, dentro del petitorio, lo que le ve al Intendente es que este tipo de concursos de belleza, además, entre adolescentes y jóvenes, refuerzan la idea de que las mujeres deben ser valoradas y premiadas exclusivamente por su apariencia física, basada en estereotipos y promoviendo así el ideal de perfección al que nunca llega, nunca se alcanza, y disparando en ellas trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia. Yo le quiero preguntar, esto no en ánimo de debatir, ni mucho menos con usted, pero le quiero preguntar acerca de algunos lugares que hicieron una especie de pequeño vuelco respecto de esta situación, más allá de que claramente lo que usted decía cuando se lleva adelante este tipo de certámenes, la elección está básicamente basada en una cuestión física. Pero digo, hay algunos certámenes en la República Argentina donde se intenta buscar el hecho de aquellos desarrollos que pueden hacer de manera intelectual las jóvenes que se presentan, digamos, tiene que ver con estudios, con la representación a nivel mundial, con muchas de las cosas con las que colaboran y trabajan activamente para la sociedad. Exactamente. Bueno, ese fue el vuelco que le dimos desde el Instituto Cultural. Lo que hicimos es cambiar la elección de la reina por una convocatoria a las instituciones locales y las juntas vecinales para que postulen al o a la su arense destacado por su acción comunitaria. Sin distinción ni de edad ni de género, para que sea la misma comunidad la que con su voto elija al o a la representante del pueblo por su compromiso social. Y tiene después, me imagino esto, un correlato con, durante todo el tiempo que dure esa representatividad o esa representación elegida por la gente, ¿algún tipo de actividades específicas? ¿Cómo va a ser esto? Las mismas que seleccione la provincia en donde irán las reinas de los demás municipios, va a ir él o la representante del coronel Suárez. Esto es toda una novedad, digamos, porque seguramente va a llamar la atención en el momento en que ocurra. ¿Cuándo será esa fecha? ¿Hacia fin de año? La verdad, desconocemos cuándo la provincia citará para representaciones a nivel de los municipios. Pero ya sabemos que la persona que sea elegida por el pueblo, por su capacidad y su entrega comunitaria, es la que nos va a representar. ¿Y cómo fue recibido por la comunidad, por la gente en coronel Suárez esta decisión? Mira, hasta ahora tenemos respuestas más que positivas. La gente se nos acerca agradeciendo que hayamos tomado esta medida, que sea un hombre el que haya tomado la iniciativa, justamente defendiendo esta igualdad que en el Ni Una Menos del 3 de junio se trataba de acercar. Y es una forma de ser coherente con lo que manifestamos hace días atrás. Claro. Quiero preguntarle sobre ese punto en particular, porque ustedes lo mencionan como uno de los argumentos a la hora de esta decisión tomada respecto al certamen de belleza. ¿Ustedes están observando o han observado en los últimos años un crecimiento de la violencia de género en coronel Suárez? En coronel Suárez tenemos denuncias dentro de lo que fue el servicio de violencia local, más de 300 denuncias por situaciones violentas dentro de los hogares. Entonces decidimos tomar la iniciativa y valorar realmente la figura de la mujer y respetarla como se merece. Quiero preguntarle por último, y le quiero agradecer obviamente estos minutos de conversación, ¿cuándo va a ser esa elección? Digamos, ¿en qué momento se va a llevar adelante la elección del ciudadano o la ciudadana representante de coronel Suárez? En la víspera de nuestro aniversario. El aniversario de nuestra comunidad es el 6 de agosto, la noche de gala, que es la previa, el 5 a la noche, vamos a ser la elección del suarense destacado o la suarense destacada, porque no tiene que ver con una cuestión ni de sexo ni de edad. Puede ser una persona joven, una persona de mediana edad o una persona adulta mayor, que tenga un fuerte compromiso con la comunidad y es lo que vamos a premiar y lo va a premiar la misma ciudad. Guede, muchísimas gracias por esta conversación y por habernos contado cómo va a funcionar a partir de la decisión tomada por ustedes este certamen. Y estaremos, obviamente, de alguna manera acercándonos y cubriéndolo para tener la información después del 6 de agosto. Cuando ustedes quieran, un gusto por esta nota y un cariño grande a la ciudad de La Plata. Gracias y hasta luego.